Hola chicos, mucho gusto, soy Florencia Lourdes Genna, tengo 34 años, soy argentina pero vivo en Italia desde que soy pequeña. Igual cuando me recibí aquí de mi carrera en química farmacéutica decidí volver a Argentina y estuve viviendo en Argentina un año y me di el lujo de conocer Suramérica y viajar por casi todo Suramérica por varios años. Después de recibirme en química farmacéutica y entender que trabajar todo en día en un laboratorio químico no era lo mío, decidí dedicarme a la formación. Por primero empecé a trabajar con una ONG en Argentina en una villa intentando con la formación no formal ayudar a estos chicos a salir de una realidad muy violenta y peligrosa. Bueno, yo empecé con la formación científica, entonces enseñando matemática, ciencias, pero después de un máster en problemas de aprendimiento empecé a formar los formadores, o sea, ayudar los profesores con su trabajo, que puede ser como analizar los estudiantes, como programar un plan de estudios y en este momento estamos creando una academia con una socia a donde ayudamos a las personas que quieren empezar a trabajar como freelance a darles las mejores instrumentas al fin de llegar a este objetivo. Pues la verdad no es fácil, necesita mucha organización. Significa que tú tienes que jugar como un puzzle con tu tiempo para organizarte y lo bueno que yo hice aquí es encontrar otras chicas con hijos de manera de ayudarnos entre nosotras. O sea, es importante esto también mucho la hermandad entre mujeres de manera de podernos ayudar entre nosotras porque si no la verdad la cosa es imposible. Yo se lo digo, la verdad, sola una es imposible. Así que lo bueno es organizarse teniendo un buen soporte de amigas, yo tengo mi familia, existen muchos servicios para la infancia, existen las babysitter, o sea, así, tienes que formar tu equipo para lo que es el niño. Desde 2012 hasta 2016 estuve viviendo en Sudamérica, girando por varios países, haciendo muchas experiencias, sobre todo con indígenas, acercándome a ecualdeas. Cuando volví en el 2016 con un niño pequeño de un año, por suerte tuve hospedaje de parte de mis padres y empecé a buscar trabajo. De todas maneras, estaba abierta a cualquier cosa. ¿Qué pasaba? Un sueldo más o menos medio es, digamos, de 1.200 euros, pero tienes que entender que el jardín, para el niño me costaba 500 euros, más un alquiler, otros 400. Y entendí que trabajar para alguien más no me era posible, tenía que rebuscármela en alguna otra manera. Empecé a trabajar por una asociación como profesora y ganaba mucho más que un trabajo... Entonces encontré este trabajo en una asociación a donde ganaba mucho más que una normal empleada. Ganaba 12 euros a la hora, contra la hoja más o menos de un normal empleado. Pero ¿qué pasaba? Yo ganaba 12 euros a la hora para dar clases particulares y la asociación ganaba 35 euros a la hora. Entonces yo empecé a preguntarme, ¿qué es lo que hacen ellos? Me buscan el alumno y me dan una mesa. Pero esto yo no lo puedo hacer sola, lo puedo hacer sola. Entonces empecé a hacerme automarketing. ¿Cómo? A través de internet, a través de los sociales. Entonces hacerme publicidad. No es fácil porque uno empieza de a poquito. Uno empieza con 3, 4 alumnos. Igual tiene que poner todo el amor posible, porque lo que digo es que trabajar de freelance, después tu trabajo empieza a hacerte publicidad solo. Al último tiempo yo ya no tenía más tiempo para nuevos alumnos, porque cada alumno satisfecho después te trae 2, 3 alumnos más. Y así es en cualquier ámbito. Cualquier buen cliente satisfecho te va a traer 2, 3 clientes más. Así que bueno, puede ser difícil un poco al inicio hacerse conocer, porque tienes que hacerte conocer a través de internet, redes, poner anuncios. Yo puse anuncios físicos en todos los pequeños negocios. O sea, un trabajo. Y hablarlo. Hablarlo siempre porque no se sabe cuándo puedes encontrar un cliente. Por ejemplo, me pasó viajando en Blablacar, que me pregunten, ¿qué haces? Y yo digo, no, mira, soy profesora particular. Y decirme, uy, mira, yo tengo 3 hijos que necesitan de clases particulares. Y así, hablándolos siempre, hablándolos con los amigos, hablándolos con todos. La parte más difícil es el inicio. Pero como les dije, pues, todos en su vida. Siempre y cuando tú hagas con el corazón y hagas bien tu trabajo. Lo que pienso y es lo que siempre le aconsejo a mis alumnos es de hacer. Probar, probar y probar. ¿Cómo puedes entender si te gusta o no una cosa si primero nos la pruebas? Entonces, chicos, no se queden sentados ahí en vuestra habitación mirando videos o imaginándose como puede ser la vida. Salgan y hagan. No tengan miedo. Láncense. También con el estudio de la lengua. La cosa que más los bloquea es lanzarse porque uno tiene miedo del juicio de los otros. Chicos, láncense. Aunque una cosa no la hagan, bien. Háganla, yo digo, como puede ser un pintor expresionista. O sea, no se preocupen de lo que va a salir. Preocúpense de lo que sienten cuando están haciendo una cosa. Y después existen varias técnicas para entender cómo ayudar los otros con tus capacidades. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. O sea, entender qué capacidades tenemos. Y eso lo entendemos con la práctica. Y en qué manera desarrollar esas capacidades para ayudar a los otros. Presupuesto que todo lo que hagan les será siempre útil para cualquier cosa decidan de hacer. Porque ustedes pueden aprender una práctica en un campo y después aplicarla en otra. Y el dicho, equivocándose uno aprende, es verdad. Porque, por ejemplo, hablando de mi experiencia, estaba muy interesado en todo lo que es medicina natural. Y por eso decidí de estudiar química farmacéutica. Pero después de trabajar un año en un laboratorio, yo entendí que ese no era mi camino. También a veces nos puede ser útil hacer experiencias que no nos gustan. O sea, propiamente, para entender, bueno, ese no es lo mío. Y yo personalmente me dediqué muchísimo a muchos campos. Porque tuve un periodo también en el cual pensaba hasta dedicarme a la música. Pero después, o sea, te ves de afuera, decís, esta soy yo. O sea, en esta manera de verdad es la mejor capacidad que tengo. Decir, sí, es verdad, soy buena como música. Soy buena cantando y tocando. Pero yo creo que puedo dar mucho más en otras maneras. Y despacito vas descubriendo también con los feedback. Porque también la gente te dice, uy, la verdad que como me explicaste esta cosa, me gustó. Y ahora yo empecé a acordarme que también en la universidad me gustaba mucho explicarle a mis compañeros. Y entonces, poquito a poco entendí que este es un don, una capacidad que tenemos. Y cada uno tiene el suyo o los suyos. Entendí que tengo esta facilidad de poder explicar las cosas con facilidad. Y que la gente puede entender cosas hasta difíciles. De una manera más simplificada. Esto lo entendí con el tiempo. Y entonces ahí decidí hacer de esta capacidad mía un trabajo. Pero tuve que pasar por muchas pruebas. El mejor consejo, chicos, que les puedo dar es de salir de vuestra zona confort. Salgan. Vayan a viajar al exterior. Lleguen a un lugar donde no conocen nadie y tienen que conocer todo nuevo. Por eso les puedo aconsejar hasta hacer un stage que pueda ser hasta en vuestro país. O al exterior mejor todavía donde puedan aprender una nueva lengua. Es la mejor cosa que pueden hacer. Porque así pueden dedicarse por un tiempo a probar un trabajo. Y entender si es un trabajo que les puede gustar, que te puede satisfacer como persona. Pero la única manera es probar. Y haciendo stage es la cosa mejor. Porque tú vas en contacto directo con trabajadores profesionistas de este campo. Puedes ver cómo viven. Probar tú en vivo cómo se vive con una cierta profesionalidad. Y entender si es tu camino. Yo creo que el destino me hizo este regalo porque un día me desperté y en mi pequeña página Facebook, a donde me publicito para mis clases particulares, me escribió Mediaset, que es una red muy importante aquí en Italia, preguntándome de participar a un programa. Buscando gente colta, culta, gente apasionada por lo que es la cultura. Decidí participar como en italiano se dice secchiona. Yo creo que en español es empollona, ¿no? A donde se ponía en contraposición la imagen de la mujer que decidió cultivar solo su aspecto físico. Y la imagen de la mujer que en vez decidió cultivar principalmente su aspecto interior. Yo hacía parte del segundo grupo de las mujeres que decidió cultivar principalmente su aspecto interior, su formación, en vez de utilizar su imagen para ganar dinero. ¿Cómo esto te ha cambiado el mundo del trabajo? ¿Si sí, si no, ahora haces parte del mundo de la televisión? Mira, participar a este programa me ha cambiado totalmente la vida. Pero no como la mayoría de la gente se pueda imaginar. Porque no he entrado a ser parte del mundo del espectáculo. En realidad es algo que no me interesa. Pero me ha hecho descubrir el mundo del digital. O sea, el utilizo de todas las páginas sociales y de cuánto sea importante ser presentes para hacerse conocer en el propio trabajo. Entonces, esto me ha cambiado totalmente la vida. Porque yo ahora también estoy ayudando las personas a hacer el mismo trabajo que yo estuve haciendo en estos meses. O sea, digitalizarme y usar en la mejor manera el web y los instrumentos del web para trabajar, para publicitarse y para mucho más. Chicos, estoy en evolución. Estoy empezando la semana que viene con unas masterclass en directo a donde ustedes pueden participar y hacerme preguntas. Estoy elaborando la academia donde podrán encontrar videolecciones. Pueden contactarme para consulencias privadas. Pueden encontrar todas estas informaciones en mis páginas social y en mi sitio internet